Little Angel en Español Los insectos son espeluznantes ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! Nos asustan, no nos gustan ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡De ninguna manera! ¡Son los mejores! Maripositas, lindas y brillantes Los grillos son los más lindos cuando la noche están Maripositas, con alas muy bonitas Los insectos son geniales ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No me muestras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Nos asustan! ¡No nos gustan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Ah! ¡Es solo un cien pies! ¡Muchas piernas! ¡Muchas piernas! ¡Señor cien pies! ¡Ah! ¡Ah! ¡Él es el más rápido con super velocidad! Subidas y subidas y bajadas le gana a cualquiera Los insectos son divertidos ¡Ah! 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 ¡Fuera insectos! ¡No asustan! ¡Ah! 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 ¡Fuera insectos! ¡Ah! 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 Fuera insectos Nos asustan No nos gustan Fuera insectos Ven cariño, mira como trabajan las abejas Las abejas zumban Volando en el aire Hacen miel de las flores Por todas partes Dulce, dulce Rico, rico Las abejas Son divertidas El sonido viene de aquí, bebé Juan Ah, ah Fuera insectos Ah, ah, ah Fuera insectos Nos asustan No nos gustan Ah, ah Fuera insectos No es cierto, los caracoles son divertidos Los caracoles son lentos Súper, súper pegajosos Los caracoles Son más geniales que los insectos Lento, lento Así es como van Los caracoles son muy lentos Insectos Wow, miren esa linda araña Wow, miren esa linda Ah, ah, ah Fuera insectos Ah, ah, ah Fuera insectos Nos asustan No nos gustan Ah, ah Fuera insectos Insectos Oh, ayúdenos a la araña Insectos 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 Los amamos Insectos 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 Los amamos Lindos Lindos Los caracoles Los caracoles Amamos Los insectos Sí Muy bien, chicos Son muy valientes Ya ven No hay que temer a los insectos No hay que temer a los insectos Están